Isabel Pantoja pone rumbo a superviviente. Isabel, la gente te está esperando, ¿quiere a caballar la maleta? ¿Cómo te va? ¿En avión, en helicóptero o cómo va allí a la isla? ¿A caballo cómo va a ir a una isla? ¿Cómo va a llegar tú a caballo? Isabel, ¿tú estás segura que tú quieres ir allí? Que allí no se puede comer nada. ¿Tú qué piensas comer allí? ¿Cómo va a comer pan tostaíto? ¿Se allí ni hay fuego ni nada? Allí el fuego lo tienes que hacer tú para tostar pan. ¡Chúper caro! El fuego está allí encendido para ti. Sí, la leña arde sola. Sola arde la isla. Isabel, de verdad, piénsate loca. Allí es muy difícil. Allí uno no puede hacer a gusto ni sus necesidades. ¿Dónde va a mea y dónde va a cagar tú, Isabel? Sí, venga, ahí mismo, en la orilla. Venga, ahí. Y ahí se queda todo, ¿no? Sí, venga, claro. Las olas vienen y va. Se lo llevan todo para adentro, claro. Porque como usted el Carlos Lozano pescantó, le va a encontrar un regalito. Y, ¿sabés? No vaya, que eso no va a salir bien. ¡Vende! ¡Vende! Vale, me voy, me voy. Pero lo mismo te dije. Aquel día que fuiste a Marbella y mira cómo acabó la cosa. ¡Gracias!